Cristo guarda siempre, puedo en él confiar No me deja nunca, puedo en él confiar Pues con la roca eterna de los siglos firme estaré Nada, no nada me ha de mover Nada, no nada me ha de mover Pues con la roca eterna de los siglos firme estaré Fuerte Jesucristo, puedo en él confiar Todo me ha provisto, puedo en él confiar Pues con la roca eterna de los siglos firme estaré En la noche oscura, puedo en él confiar Mi alma está segura, puedo en él confiar Pues con la roca eterna de los siglos firme estaré Nada, no nada me ha de mover Nada, no nada me ha de mover Pues con la roca eterna de los siglos firme estaré Nada, no nada me ha de mover Nada, no nada me ha de mover Pues con la roca eterna de los siglos firme estaré Nada, no nada me ha de mover Nada, no nada me ha de mover